Cuando decidí tomar el control Debería pedirme perdón Por hacerle menos caso a la cabeza Y vivir escuchando el corazón ¿Cuántos versos escaparon de prisión? Buscaban liberación Se perdieron en el mar del silencio en una canción ¿Cuántos me esperaban? Pocos ¿Cuántos me dolían? Muchos Vivo en un mundo de locos Voy gastando mis cartuchos Alejándome del foco Ignorando lo que escucho Pocas veces me equivoco Pero siempre lucho Una hostia me di Me hizo pensar Que me tengo que esforzar más Ignoré tantas alarmas Disparo mis armas Mi reflejo vi Me hizo cambiar Sé que puedo dar más Que pague mi karma Solo quiero sentir calma Una hostia me di Me hizo darme cuenta de todo Caminaré por las nubes Me cansé del lodo Solo yo loco Loco Lo rompo si lo toco Loco rompo como poco Disfruto este cuento loco Yo no soy perfecto Y tú tampoco Vamos a morir un día En esta travesía En sueños rotos Quise arrancar a volar Pero no soy piloto Me estrellé Pero me preocupé De armar tanto alboroto Que las estrellas Me escucharon Aburridas vieron Que a cuantos Pecé ayuda Me ignoraron Soy hijo del viento Quienes vieron Empiezo con soplidos Termino manejando Con tonos Podemos irnos Cada uno por su lado Quedarnos hasta aburrirnos De habernos equivocado De abocados Que me duelen Pero vuelvo entre sus brazos No olvidaría Sin dudarlo Pero vuelvo a brazos Que duelen Como balazos Como tortazos Como pisar cristal descalzos Como los trazos De un error En un solo vistazo El dolor de recordar Cada pedazo Me bajo Te juro que me bajo Que para el mundo Aquí siento rechazo Por mis sueños Se consumen en mis brazos Como fajos de billetes Que desaparecen Ensanchando el vacío Que te genera el trabajo Me rajo Quiero más No puedo Mis dedos tienen vida propia Reflejan mis miedos Si les dejo un papel Y los tejidos Por versos que habitan en mí Los manejan Les usan para escapar de mí No quiero Me muero por dentro Y me ayudan a aguantar Sin ellos estaría perdido Lo quito de atar Me enfrento al dragón Y lo pienso matar El cuento de la princesa Va a tener que esperar Cuando decidí tomar el control Debería pedirme perdón Cuando decidí tomar el control Debería pedirme perdón Por hacerle menos Caso a la cabeza Y vivir escuchando el corazón Cuántos besos Escaparon de misión Busca una liberación Se perdieron en el mar del silencio En una canción Escaparon de misión ¡Gracias!